Cientos de personas guardarán su cheque, lo van a ahorrar en lugar de gastarlo. ¿Qué está sucediendo con las pruebas rápidas para detección del COVID? No se pierda todo esto a continuación en este video. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. No olvide darle un me gusta a este video y compartir con sus amigos. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video puede interpretarse como un consejo legal. Miles de ciudadanos estadounidenses ahorrarán su tercer cheque de estímulo. Esto se dio a conocer gracias a una encuesta realizada por Morning Consult, en donde se expusieron datos comparativos entre la primera y la próxima ronda que aún no está aprobada. Según los datos, un 11% de los estadounidenses planea poner su cheque en una cuenta de ahorro, con un 30% le sugirió que la opción del gasto de vivienda será efectivo, alimentos y deudas de tarjetas de crédito. También se mostró que un mayor porcentaje de personas con hogares más ricos guardarían sus paquetes de ayuda en lugar de gastarlo. En cambio, 41% de las familias de un ingreso mayor a $100,000 expusieron que ahorrarían junto con otro 37% de hogares que ganan entre $50,000 y $100,000 al año. Los encuestados aseguraron que utilizarán esta ayuda para cancelar deudas de tarjetas, préstamos estudiantiles, alquiler e hipotecas. La meta de Joe Biden es que este cheque ayude a largo plazo a los ciudadanos que se encuentran en apuros por la crisis provocada por la pandemia. Pero sigue siendo cuestionado en cuanto al enfoque de a quienes se les entregará esta ayuda. Ya que según senadores republicanos, estos cheques están llegando a personas que no necesitan y que tienen una buena fuente de ingresos. ¿Usted qué piensa? ¿Lo necesita o no? Hay mucha gente que está bastante cerca de quedarse fuera de sus hogares, no come, pero esto hay que darle rienda rápido. ¿Usted qué hará con su pago? Cuéntenos. ¿Qué nos comenta? ¿Lo va a guardar? Si quizás no tiene ni para comer, ¿cómo lo va a guardar? En otras noticias, ¿qué está sucediendo con las pruebas rápidas del COVID-19? El presidente Biden abrió las esperanzas para ampliar la distribución de estas pruebas rápidas. Así como cuando usted se pincha el dedo y se mide la glucosa, esto es la tecnología que dará para que usted detecte si tiene o no coronavirus. Pero muchos entendidos en el tema aseguran que esto no es suficiente y que se necesita mucho más de lo que se está proponiendo. Grupos de salud han estado presionando al gobierno en aumentar la producción de pruebas simples. Para que las personas puedan tener en su hogar un kit de las mismas. Con esto, las familias podrían realizarse la prueba sin presentar síntomas y detectar en cuestión de minutos si están infectados de coronavirus o no. Esto ayudaría a que ellos se aíslen antes de que tengan contacto con más personas. Sería una buena opción de prevenir los contagios a toda su familia. Esta acción provocaría una baja en contagios a nivel de todo el país. Según expertos, se necesita mucho más si el objetivo del presidente es que los ciudadanos puedan hacerse las pruebas en sus hogares. Tim Manning, coordinador de suministros de COVID-19 de la administración de Biden, también comentó que el país está muy atrasado en cuanto a pruebas rápidas. Así es, muy atrasado en cuanto a pruebas rápidas. ¿Quién está adelantado en cuanto a pruebas rápidas? Si esto es un virus que recién salió y se está estudiando para ver qué es lo que se va a hacer. Por eso dijo que se utilizará la ley de producción de defensa para acelerar la fabricación de los kits. Esto es importante. Esta medida ayudaría a que 61 millones de pruebas estén listas para fines del verano. A esto se suman los 230 millones de dólares que la Casa Blanca ha entregado para aumentar el número de pruebas de circulación. Aunque las intenciones sean las mejores por parte del gobierno, por más que se apresure el proceso, éstas no estarán disponibles hasta la segunda mitad del año. Y muchos proyectos se quedarán en el camino. El país sigue siendo uno de los más golpeados por la pandemia. Por este motivo, según fuentes de la Casa Blanca, este sigue siendo el tema prioritario para el presidente Joe Biden. En el otro lado de la Casa Blanca, en el Congreso, el juicio político de Donald Trump, el presidente Biden soltó un comentario en una reunión con periodistas sobre lo que está pasando en este juicio. El mandatario expresó que los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes podrían cambiar algunas mentes en el juicio al expresidente. Este hecho se dio improvisadamente, ya que en días anteriores, la secretaria de prensa, Jen Psaki, había expresado que Biden no comentaría nada del juicio. En cuanto al tema de los abogados de Donald Trump, ellos se mantienen firmes en su argumento de que no existe un vínculo directo entre las acciones de los insurrectos y el propio presidente Trump. El abogado del acusado, Bruce Castor, no Bruce Lee, Bruce Castor, al ver la evidencia de cómo la gente seguía las órdenes del expresidente para atacar al Capitolio, mencionó que nadie escuchó directamente del presidente Trump que fuera a hacer esto. Y recalcó que él no cree que las cosas hayan pasado así. También se sabe que el cuerpo legal del acusado estaría considerado acortar su presentación a tres horas para hacer su defensa más breve, precisa y directa. ¿Qué opina usted de este tema? Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa del expresidente Donald Trump y cómo saldrá de este juicio? ¿Las pruebas rápidas serán una solución? ¿Cuál es su apreciación sobre el tema? Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Y no olvide de darme un me gusta y suscríbase al canal. No se pierda los videos de Creando su propio negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!